También nos acompaña la ministra de Educación, María Victoria Angulo, también tolimense. Ella ha estado trabajando intensamente para enfrentar los riesgos de deserción escolar. Hemos visto las cifras en América Latina de esta pandemia, han sido cifras muy duras. En el caso de Colombia, donde también hemos visto esa afectación, hemos perdido también algunos estudiantes. Pero importante también contarle a los colombianos que gracias a todas las medidas que se han tomado, la deserción marca sustancialmente por debajo de la de la gran mayoría de países de América Latina, donde nosotros, frente a un universo de más de 9 millones de estudiantes, tenemos una deserción que está por debajo del 1.2%. Así que me gustaría que la ministra María Victoria nos hable también de estos temas, nos hable la reactivación de infraestructura escolar y también otros mensajes sobre el Fondo de Solidaridad Educativa que siguen estando presentes y son oferta para padres, para también centros académicos que enfrentan la pandemia y que requieren de recursos frescos y en muy buenas condiciones. Ministra María Victoria. Buenas noches, presidente, compañeros. Un saludo a todas las familias que nos acompañan el día de hoy. Como bien dice el presidente, lo sabe la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO, todos tenemos que trabajar porque ningún niño se quede atrás, porque ningún niño se quede del sistema educativo. Y allí resalto el trabajo con secretarías de educación, con organismos internacionales y como bien decía el señor presidente, las estimaciones a hoy, acorde al número de matriculados y retirados, que es la fórmula del cálculo para hablar de esta deserción, estamos en 1.1%, que equivale a 102.880 niños. Sabemos que cada historia, que cada niño es muy importante. Por eso mañana tenemos una amplia conversación con las secretarías de educación, un foro sobre permanencia, estarán también organismos especializados, que vienen haciendo, como les voy a mostrar en unos instantes en el video. Sesiones de búsqueda activa, comunicación directa con los padres de familia, un trabajo con el ICBF, con el DPS. Tenemos que tener información clara para justamente poder ayudar, presidente, y saber que obviamente estos meses han generado afectación socioemocional, afectación académica, pero para ello tenemos que redoblar esfuerzos. Compartamos un video que nos deja ver estas cifras y luego paso a contarles las cifras de educación superior. El gobierno nacional trabaja para construir propuestas educativas oportunas, pertinentes y de calidad, para avanzar en la trayectoria educativa y así prevenir y mitigar el efecto de la pandemia en la deserción. Según el reporte del Sistema Nacional de Matrícula, existen 102.880 niños retirados a agosto de 2020, lo que representa el 1,1% de los más de 9 millones de estudiantes del sistema, cifras que se continuarán consolidando en el transcurso del año. Entre las estrategias implementadas para que todos los niños estén dentro del sistema educativo, se encuentra en la búsqueda activa. Esta es una campaña que adelanta el municipio, con todo el equipo de la Secretaría de Educación, buscando a los niños casa a casa para preguntar a los papás, para empezar a revisar cuáles son esas problemáticas, en qué podemos ayudar. Esta campaña es una campaña que busca la permanencia educativa de todos los niños, niñas y jóvenes de Medellín. En Medellín no queremos hablar de deserción, queremos hablar de permanencia educativa. Además, el trabajo en equipo con el ICBF, el DPS y las familias, la identificación y caracterización de la población, el seguimiento de la Mesa de Equidad a los niños en riesgo, las campañas que promueven el regreso de los estudiantes, el fortalecimiento de procesos de matrícula y la creación del Fondo Solidario para la Educación, que contempla apoyos financieros uniendo esfuerzos entre el Gobierno Nacional, las gobernaciones y alcaldías, las universidades y las familias, fondo que seguirá funcionando en el primer semestre del 2021. En Educación Superior, una encuesta al 85% de la matrícula en el territorio nacional, arrojó como resultado que en la educación pública, el 70% de las instituciones no tuvo variación ni reducción de sus matrículas de pregrado, e incluso el 45% reconoce un crecimiento para este segundo semestre. Para abordar a profundidad este tema, y debido a la importancia que mitigación de la deserción tiene para el Gobierno del presidente Iván Duque, se llevará a cabo el foro Permanencia Escolar en el Contexto de la Emergencia Sanitaria, con el propósito de fortalecer la estrategia de acogida, bienestar y permanencia escolar en la coyuntura actual por la emergencia sanitaria. Así, avanzamos en la construcción de país. Muchísimas gracias a la Secretaría de Medellín, a la Secretaria Alexandra, a la Secretaria de Antioquia, estaba también Pereira, el alcalde de Manizales, todos con un propósito y decirle a todos los televidentes, están abiertos también procesos de matrícula para el año siguiente, todos tenemos que garantizar que nuestros niños cuenten con los espacios, tanto de trabajo en casa como algo muy importante, y es también el regreso presencial a las aulas con todos los mecanismos de bioseguridad, que ahorita les voy a contar cómo vamos, pero veían ustedes allí la referencia al Fondo Solidario por la Educación, y hago referencia a Educación Superior, recuerdan ustedes titulares de prensa, encuestas, que obviamente ante la afectación económica que generaba la pandemia, pues avizoraban una tasa muy alta de exerción, por fortuna, y gracias al trabajo colegiado, como les decía hoy en la cumbre de Ascuna, los rectores de las universidades públicas, privadas, el Fondo Solidario, un actuar muy generoso de los gobernadores y de los alcaldes, les podemos contar que según esta encuesta, había un error en el dato, la encuesta tiene representatividad del 95% de la matrícula, la respuesta de las universidades deja ver que en promedio el 70% de las universidades tuvo una exerción de 10% o menos del 10%, y en el caso de las universidades públicas, veamos el ejemplo del gobernador del Tolima, a quien agradecemos haberse sumado a este proceso, no solamente demostraron una exerción menor, o que no se presentó exerción, o incluso un incremento en el apoyo que dieron las públicas a nuevos estudiantes. Gracias a todos y el Fondo Solidario por la Educación continúa y continúan todos los apoyos, también para colegios, para jardines y recordemos para educación superior, y el plan de alivios de ICETEX. Y como les estamos diciendo a los padres, que este proceso de regreso gradual, progresivo, seguro, es posible, veamos unos testimonios donde agradecemos muchísimo a las Secretarías de Educación y a las instituciones en Medellín y en Bogotá, que hoy son ejemplo de este regreso gradual, progresivo y seguro. El regreso gradual, progresivo y seguro, avanza gracias al trabajo en equipo entre el Gobierno Nacional, las Secretarías de Educación, la comunidad educativa y las familias. Cada día más niñas, niños y jóvenes se reencuentran en las aulas mejorando su bienestar y potenciando los aprendizajes. En Bogotá, los colegios oficiales La Giralda, Las Margaritas, Jaime Garzón, Jorge Isaacs y Argelia retomaron sus actividades presenciales bajo el esquema de alternancia y con la implementación de todos los protocolos de bioseguridad. En Alianza Educativa tomamos la decisión de iniciar una reapertura gradual, progresiva y segura de nuestros colegios. Después de hacer consultas con toda nuestra comunidad, más del 20% de nuestras familias manifestaron interés en enviar a sus hijos de regreso al colegio. Estos pilotos que son voluntarios, flexibles y son controlados, y lo haremos de una manera que nos permita ir aprendiendo poco a poco, aceptar esta nueva realidad. Hemos hecho todo el proceso de formación con nuestros maestros, somos conscientes de esa responsabilidad que tenemos con las familias, porque este niño viene acá y va a volver a donde sus abuelos, va a volver a su casa. Entonces, por eso, para nosotros es una oportunidad. A su vez, en el municipio de La Cumbre, en el Valle del Cauca, las instituciones educativas María Auxiliadora y La Libertad también iniciaron el retorno a la presencialidad. Es satisfactorio ver la gran alegría con la que nuestros estudiantes han regresado a las clases presenciales. Hemos identificado toda la aplicación de protocolos de bioseguridad y, la verdad, hemos encontrado que, con el apoyo de docente, de la rectora y de todo el personal administrativo, están dando cumplimiento a lo que hemos establecido. De hacerle el regreso a las aulas en la sede de concentración de desarrollo rural, que tiene jornada única, los lunes y martes vienen a las áreas básicas y los miércoles y jueves vienen a las áreas técnicas de la especialidad. Mantener siempre las distancias, las dinámicas grupales, que ya no se pueden hacer, pero se ha llevado de una forma que me parece muy buena. En Colombia, la educación continúa avanzando en este camino hacia la nueva normalidad, de manera gradual, progresiva, segura y llegando a todos los rincones del país. Muchísimas gracias a la gobernadora del Valle, a la secretaria, que han hecho un esfuerzo enorme. Veamos los testimonios del rector, de los docentes. Seguimos en este proceso gradual, progresivo y seguro. Y en educación superior, como van a mostrar los siguientes testimonios, también agradecemos muchísimo a la Universidad Minuto de Dios, a la Universidad de Los Llanos, al ICESI, a la Universidad Antonio José Camacho, que comparten con nosotros estos testimonios de las prácticas de laboratorio también en alternancia. Y pues un agradecimiento a todo el sector, presidente. Veamos rápidamente este testimonio. En Bogotá, la Uniminuto. Y en Villavicencio, la Unillanos. Son dos de las instituciones de educación superior que ya reciben a los estudiantes en sus sedes, para que desarrollen sus actividades prácticas y de laboratorios bajo la modalidad de alternancia. Aprovecho esta oportunidad para saludar a todos los estudiantes de Uniminuto. Bienvenidos a nuestra institución. Bienvenidos y gracias por confiar en esta institución para el desarrollo de su proyecto de vida. La Universidad de Los Llanos se está preparando para la presencialidad con alternancia. Por ello, hemos trabajado fuertemente desde el área de seguridad y salud en el trabajo para que se ejecuten de manera efectiva los protocolos de bioseguridad. También en Cali, las instituciones ICESI y Antonio José Camacho con todos los protocolos de bioseguridad avanzan en el retorno gradual, progresivo y seguro. La verdad es que queremos que regresen a la institución, queremos que se sientan seguros en su retorno. Por eso nosotros hemos dado todo para implementar este protocolo de bioseguridad. Interesante el volver a unas prácticas que nosotros teníamos que haber visto en primer semestre y es muy reconfortante que podamos verlas y además recordar toda la anatomía que habíamos visto en primer. La institución universitaria Antonio José Camacho en atención a las disposiciones del Ministerio de Educación Nacional y de los entes territoriales de salud ha dispuesto de unos muy estrictos protocolos de seguridad que le permiten a sus estudiantes regresar de manera segura a las actividades que se han programado en el marco de su modelo de alternancia. Para el gobierno del presidente Iván Duque es prioritario brindar las condiciones necesarias para que cada día sean más las instituciones de educación superior que retornan con responsabilidad y seguridad. Gracias, ministra María Victoria.